Hola chicas, soy Jael Makeup y hoy os traigo otro maquillaje pin-up, este para la noche. Bueno, vamos a hacer ahora un maquillaje pin-up pero que nos sirva para la noche. Vamos a meterle un poquito de brillos y algunos toquecitos diferentes al tutorial del otro día. Vamos a seguir utilizando la paleta de Stila pero esta vez vamos a escoger las sombras que tienen brillos, estas dos, y las vamos a mezclar. Siempre depositamos aquí, acordaros. Y vamos a, con la línea de pestañas, vamos a rellenar un poquito. Y en el otro igual. Y vamos a meternos un poquito en la cuenca del ojo. Pero solo hasta ahí, no vamos a bajarlo. Con un pigmento blanco y un pincel finito, que tenga un poco de punta como este, vamos a la zona del lagrimal. Depositamos porque el pigmento sí que es muy peligroso. Depositamos un poquito y... Ahí, en los puntos de luz. Y también en la línea de pestañas de abajo, vamos a darle un toquecito. Aquí le vamos a dar un poquito más de intensidad en el lagrimal. Aquí, un poquito para que se vea el ojo más grande. Y ahora vamos a hacer más grande el eyeliner y lo vamos a marcar mucho más. Lo vamos a hacer con el pincel nuevo de Benefit que os enseñé en el tutorial del Katai. Lo vamos a alargar casi hasta el lagrimal. Y lo engordamos. Va a ser más gordito que el que hicimos para día. Vamos a aplicar una pestaña postiza. Yo normalmente utilizo estas que son individuales porque me van muy grandes y siempre tengo que cortarlas. Son incómodas y estas me resultan más cómodas. Entonces, traen varios tamaños. Estas son más larguitas, pues las de arriba. Es importante, antes de aplicar la pestaña postiza, que riquemos bien nuestra pestaña y apliquemos rímel. Ponemos un pegotito de pegamento en nuestra mano. Las podemos agarrar o con pinzas o con las manos. Y las pegamos al ras de nuestra pestaña, sin que sea nuestro pelo. En este caso yo solo voy a poner las tres últimas para darle un toque un poquito más abierto. Después voy a delinear el ojo por dentro. Y ya está. Y ya está. Vamos a aplicar un iluminador de estila y lo vamos a aplicar con los dedos. Vamos a aplicarlo en toda esta zona. Esto además va muy bien porque este tipo de iluminadores con brillo difumina bastante las arruguitas que podamos tener. Vamos a aplicar un poquito aquí. Arriba del labio. Aquí. Por aquí. Para que quede la piel bien iluminadita. Bajamos un poquito sin llegar a la punta de la nariz. Ahora vamos a aplicar el colorete en un tono rosita. Acordaros siempre de sonreír. Y sin llegar a tapar el iluminador. Lo iluminamos con una brochita grande. Y perfilamos el labio como antes. Esta ocasión lo voy a poner rosita. El labial que también es de Armani como el perfilador. Y pondríamos unos polvos traslucios para quitar los brillitos. Estos son de Lancome y son mates también. Recordad no tocar las zonas en las que hemos puesto el iluminador que si no lo apagamos. Y este sería nuestro maquillaje pin-up de noche. Bueno chicas, esto ha sido todo. ¿Qué maquillaje os ha gustado más? ¿El pin-up de día o de noche? Espero que me lo contéis. Y no olvidéis que podéis suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente.